La natura la asesina, esos ojitos verdes tienen un poder. ¿Te sento? ¿Cómo están? ¿Te sento? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Manguito, un corito sano, ¿qué es lo que están? Empecemos con las preguntitas a ver qué. Me levanto a las 10, máximo de 10 y media de la mañana. Vamos a tardar una de la tarde, pues. Lo primero que hago cuando me levanto es pegarme un rato del celular. Actívanme a ver todo lo que, las notificaciones de por la noche, los mensajitos aquellos que uno le deja. Te dan muchos mensajitos. Sí, las admiradoras. Las amo con mi corazón. Me han apoyado en todo. Dentro de dos años, no sé, si no estoy en Miami parcheado con Ivory en un Rolls Royce, no me imagino nada. Quiero viajar a Miami. No sé, pero es que no quiero ir a Miami. No sé, a nadie. No sé, al primero con el que esté hablando. Poco que la respuesta iba a ser a mi mamá. Ah, bueno, con Ivory. La llamaba a llorar porque tuve un choque amoroso. Ruptura. Pero nadie más. Comedia. Aparchame. Los frijoles de mi mamá. Sí, puedo hablar con 10 a la misma vez. Mentira, no sé, no es un talento secreto que se silbar de pa' dentro, no sé. A fracasar. O sea, ya haber tenido un nombre y que la gente tenga expectativa mía y un día decir, yo fui manguito y ya no soy nadie. Tengo miedo al fracaso. El negro. Mi mejor experiencia. El día que le pedí a Dios que me diera una oportunidad para mi futuro y llegó un contrato actual, High Beats. No sé, sus buenas nalgas, sus buenos pechos, su buena sonrisa, sus buenos tenis, su buen cabello. No digo superficial, pero eso también es bueno porque... Y que me entienda, o sea, que entienda mi trabajo. Como que no puedo estar 24 a 7 respondiendo cuando estoy ocupado viajando, donde hay más mujeres, entonces que entienda eso. Que yo le voy a ser muy fiel porque uno de cada 10 hombres es fiel y yo soy muy fiel. No sé, no sé, un viaje. Esas son como las experiencias que a uno se le quedan guardadas. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé.